Verdad que duele, que no es lo mismo Sentirse amado, amar sin que haya contestación Verdad que quieres, volver conmigo Y es tu castigo, saber que es de otra mi corazón Así como tú sufres, yo sufrí Así como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que quieres, volver conmigo Y es tu castigo, saber que es de otra mi corazón Así como tú sufres, yo sufrí Así como tú lloras, yo lloré Así como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, te olvidé Así como tú sufres, yo sufrí Así como tú lloras, yo lloré Igual como tú lloré, igual como me imploras, te imploré Y como me olvidaste, te olvidé Verdad que duele Verdad que duele Eres, te olvidé Y como me olvidaste, te olvidaré